Él es sobrino de la señora Hilda y le recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, buenos días a todos. Yo soy un tuspeño, pero radico en la Ciudad de México. Yo todo lo que sea tuspa me interesa, siempre estoy vinculado, simbólica y realmente con tuspa. A pesar de los 300 kilómetros, hoy que la autopista nos une, pues ya el autobusito llega a uno en tres horas y media, carro mucho menos. Entonces queremos compartir, en México hemos tenido la oportunidad de dar a conocer, y a través del correo, igual al final, el que tenga correo y le interese la historia, que lo vamos a narrar el día de hoy, se las puedo compartir. Entonces, la idea, en un momento determinado, cuando es, normalmente yo platico la historia, pero ahora está aquí con nosotros mi cuñada, que es la protagonista de esta historia. Entonces, una primera parte, la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte, mi amigo Roberto Ramos Trujillo, en el ambiente cultural en la Ciudad de México, lo conocen como el tigre famélico. Tiene una capacidad extraordinaria de memorias, se saben muchos temas, y hoy nos va a compartir, de memoria, 17 páginas de este libro, Habla Fidel de Janine Vina, un prólogo que escribió García Márquez, que escribió García Márquez. El prólogo se llama, Fidel Castro, el oficio de la palabra hablada, por Gabriel García Márquez. Gracias, gracias, buenos días. Rápidamente voy a reproducir este texto, que es de Gabriel García Márquez, es muy importante que quede claro, porque no son mis ideas, corresponden a Gabriel García Márquez. Hice un prólogo que le hace por una entrevista que le formuló el periodista Janine Vina, que duró 17 horas. En este prólogo describe muy bien las características intelectuales del comandante, es un retrato en prosa muy penetrante, no solo sobre su personalidad épica, sino incluso sobre sus detalles psicológicos e intelectuales del comandante. En ese sentido tiene mucho que ver con la educación, ¿no? Pensando en los alumnos que vienen de la escuela Agustín de Hipona. Pongan mucha atención en lo que tiene que ver, por ejemplo, en su forma de leer Fidel Castro y de abastecerse de información. Entonces ya dejo de hablar yo, y la voz es de Gabriel García Márquez, ¿no? Dice, Refiriéndose a un visitante extranjero, a quien había acompañado durante una semana por el interior de Cuba, Fidel Castro dijo, ¿Cómo hablará este hombre que habla más que yo? Basta conocer un poco a Fidel Castro para saber que es una exageración suya y de las más grandes, pues es imposible concebir a alguien más adicto al hábito de la conversación que a él. Al principio de la revolución, a una semana de su entrada triunfal por la Habana, habló sin tregua por la televisión durante siete horas. Debe ser un récord mundial. En las primeras horas, los habaneros, no familiarizados con el poder hipnótico de aquella voz, se sentaron a escucharlo a la manera tradicional, pero a medida que iba avanzando el tiempo, iban regresando a sus asuntos con un oído en sus tareas y el otro en el discurso. Yo había llegado el día anterior con un grupo de periodistas de Caracas y empezamos a escucharlo en el cuarto del hotel, seguimos oyendo los impausas en el ascensor, en el taxi que nos llevó a los barrios del comercio, en las terrazas floridas de los cafés, en las cantinas glaciales y hasta en las ráfagas de los radios a todo volumen que salía por las ventanas abiertas. En la noche, todos habíamos cumplido nuestro trabajo sin perder una palabra. Ahora, dos cosas llamaron la atención en quienes escuchábamos por primera vez a Fidel Castro. Una era su terrible poder de seducción, la otra la fragilidad de su voz, una voz afónica que a veces parecía casi sin aliento. Un médico que lo escuchaba hizo una disertación tremendista sobre la naturaleza de aquellos quebrantos y concluyó que aún sin los discursos amazónicos como el de aquel día, Fidel Castro estaba condenado a quedarse sin voz antes de cinco años. Poco después, en agosto de 1962, el pronóstico pareció dar su primera señal de alarma cuando se quedó mudo después de anunciar en un discurso la nacionalización de las empresas norteamericanas. Pero fue un percance transitorio que no se repitió. Han pasado 61 años desde entonces, esto fue escrito en 1988, Fidel Castro acaba de cumplir 61, y su voz sigue siendo tan incierta como siempre, pero sigue siendo su instrumento más útil e indispensable para el delicado oficio de la palabra hablada. Tres horas para él son un promedio y una buena conversación y de tres horas en tres horas los días se le van como un soplo. Como no es un gobernante académico atrincherado en sus oficinas, sino que sale a buscar los problemas a donde estén, en cualquier momento se ve su automóvil sigiloso, sin estruendo de motociclistas, deslizándose aún a altas horas de la noche por las calles desérticas de La Habana o en alguna carretera apartada. De todo esto ha surgido la leyenda de que es un solitario sin rumbo, un insomne desordenado e informal que puede realizar una visita a cualquier hora y desvelar a sus visitados hasta el amanecer. Algo de esto era cierto al principio de la Revolución, cuando todavía arrastraba los hábitos de la Sierra Maestra. Y no sólo por la extensión de sus discursos, sino porque no tenía un domicilio cierto, ni tuvo una oficina durante más de 15 años, ni tenía horas fijas para nada. La sede del gobierno estaba donde estuviera él, y el poder mismo se hallaba sometido a los azares de su herrancia. Ahora es distinto. Sin contrariar los ímpetus de la inspiración que son propios de su estilo, ha terminado por imponerse un cierto orden de vida. Antes pasaba de largo, sobre noches y días enteros, y dormía a retazos donde lo derribara el cansancio. Ahora se permite un mínimo de 6 horas de buen sueño, aunque ni él mismo sabe a qué horas se empezará a dormir cada día. Lo mismo puede ser a las 10 de la noche que a las 7 de la mañana del día siguiente. Dedica varias horas a los asuntos de rutina en sus oficinas de la Presidencia del Consejo de Estado, donde tiene un escritorio en buen orden, muebles confortables de cuero sin curtir, un estante de libros que refleja muy bien en la amplitud de sus gustos, desde tratados de hidroponia hasta novelas de amor. De media caja de puros que se fumaba al día, pasó a la abstinencia absoluta, sólo por tener autoridad moral para combatir el tabaquismo en una isla donde Cristóbal Colón descubrió el tabaco y de la cual deriva buena parte de sus recursos. Su facilidad inclemente para aumentar de peso le ha obligado a imponerse una dieta perpetua, sacrificio inmenso, pues su apetito es de los grandes y es un cazador de recetas de cocina que le gusta preparar con una especie de fervor científico. Un domingo sin frenos, después de un almuerzo en forma, se tomó 18 bolas de helado, pero en la vida cotidiana apenas si prueba un filete de pescado con vegetales hervidos y más bien cuando lo vence el hambre que en un horario de rutina. Se mantiene en excelentes condiciones físicas gracias a varias horas de gimnasia y de natación frecuente. Se restringe a una copita de whisky puro en sorbos casi invisibles y ha logrado sobreponerse a su debilidad por los espaguetis que le enseñó a preparar el primer nuncio apostólico de la revolución, Monseñor César Zaki. Sus cóleras homéricas, pero momentáneas, son ahora fábulas del pasado y ha aprendido a disolver sus humores oscuros en una paciencia invencible. Total, una disciplina férrea, pero de todos modos insuficiente, porque la escasez de tiempo le sigue poniendo un horario insólito y la fuerza de su imaginación lo arrastra a lo imprevisto. Con él, uno sabe dónde empieza, pero nunca se sabe dónde se termina. No es raro que cualquier noche uno vaya volando en un avión con rumbo secreto o apadrinando una boda o cazando langostas en alta mar o probando los primeros quesos franceses hechos en Camagüey. Hace mucho tiempo dijo tan importante como aprender a trabajar es aprender a descansar, pero sus métodos de descanso son demasiado originales y no excluyen la conversación. En una ocasión se retiró de una intensa sesión de trabajo casi a la medianoche y regresó en la madrugada restablecido por completo después de nadar dos horas. Las fiestas privadas son contrarias a su carácter, pues es de los raros cubanos que ni canta ni baila y las pocas a que asiste cambian de naturaleza en cuanto él llega. Tal vez él no lo sepa, tal vez no es consciente de la fuerza con la que impone su presencia, aunque no es tan alto ni tan corpulento como parece a primera vista. He visto a los más aplomados perder el dominio frente a él, extremando la compostura o exagerando el desenfado, sin imaginar siquiera que él está tan intimidado como ellos y que tiene que hacer un esfuerzo previo para que no se lo note. Siempre he pensado que el plural mayestático que utiliza a menudo para hablar de sus propios actos no es tan mayestático como parece, sino una licencia poética para encubrir su timidez. El caso es que se interrumpen los bailes, se suspende la música, se aplaza la cena y la concurrencia se concentra en torno de él para incorporarse a una conversación que entabla de inmediato. Así puede estar hasta cualquier hora, de pie, sin beber ni tomar. A veces antes de dormir pasa a la casa de un amigo donde tiene confianza para entrar sin anunciarse y dice que solo va por cinco minutos. Lo dice con tanta sinceridad que ni siquiera se siente. Pero poco a poco se va reanimando con la conversación hasta que finalmente se derrumba en un sillón, estira las piernas y dice me siento como nuevo. Así es. Cansado de conversar, descansa conversando. Una vez dijo en mi próxima recarnación quiero ser escritor. De hecho escribe bien y le gusta hacerlo aún en el automóvil en marcha, en unas libretas de apuntes que lleva siempre a la mano para escribir cuanto se le ocurre. Son libretas de papel ordinario forradas en plástico azul que con los años han llegado a ser incontables en sus archivos personales. Su letra es menuda e intrincada aunque a primera vista parece tan sencilla como la de un escolar. Su modo de escribir se parece mucho al de un profesional. Corrije una frase, la tacha, la intenten las márgenes y no es raro que dedique varios días a buscar una palabra preguntando, consultando diccionarios hasta que queda a su gusto. En la década de los 70's adquirió el hábito de escribir sus discursos tan despacio y con tanto rigor que más bien parecían piezas de relojería. Pero esa misma virtud las derrotó. La personalidad de Fidel Castro parecía otra al leerla. Cambiaba el tono, el estilo, hasta la calidad de la voz. En la inmensa plaza de la revolución, ante más de medio millón de personas, muchas veces se sintió como asfixiado por la camisa de fuerza de la letra escrita. En otras ocasiones se encontraba con que sus mecanógrafos habían cometido un error y en vez de corregirlo al vuelo, suspendía la lectura y hacía la enmienda con el bolígrafo tomándose todo su tiempo. Nunca quedaba satisfecho. A pesar de los esfuerzos que hacía por imprimirles calor, aquellos discursos cautivos le dejaban un sentimiento de frustración, pues decían todo lo que tenían que decir y quizá lo decían mejor, pero eliminaban el mayor estímulo de su vida, la emoción del riesgo. La tribuna de improvisador, por consiguiente, parece ser su medio ecológico perfecto, aunque siempre tiene que sobreponerse a una inhibición inicial que muy pocos le conocen y que él no niega. En una nota que me envió hace algunos años pidiéndome que participara en un acto público, me decía trata de vencer por una vez tu miedo escénico como tengo que hacerlo yo con tanta frecuencia. Solo en ocasiones muy especiales lleva una tarjeta con notas que saca del bolsillo sin ningún ritual y deja al alcance de la vista. Empieza siempre con voz inaudible, de veras entrecortada, avanzando entre la niebla con rumbo incierto, pero aprovecha cualquier destello para ganar terreno palmo a palmo hasta que da una especie de gran zarpazo y se apodera de su auditorio. Se crea entre él y su público una corriente de ida y vuelta que los exalta a ambos y se produce una especie de complicidad dialéctica y es en esa tensión insoportable donde está la esencia de su embriaguez, es la inspiración, el estado de gracia irresistible y deslumbrante que solo niegan aquellos que no han tenido la gloria de vivirlo. Al principio los actos públicos empezaban cuando él llegaba y esto era tan improbable como la lluvia. Desde hace años llega al minuto exacto y la extensión del discurso depende de la disposición del auditorio porque los discursos infinitos de los primeros años pertenecen a un pasado que ya se confunde con la leyenda porque lo mucho que el pueblo tenía que entender desde un principio está ya más que explicado y el estilo mismo de Fidel Castro se ha vuelto más compacto a cabo de tantas jornadas de pedagogía oratoria. Nunca se le ha oído repetir ninguna de las consignas de cartón-piedra de la escolástica comunista ni usar para nada el dialecto ritual del sistema, un lenguaje fósil que desde hace tiempo perdió contacto con la realidad y al cual corresponde como anillo al dedo una prensa laudatoria y conmemorativa que parece más hecha para ocultar que para difundir es el antidogmático por excelencia cuya imaginación creativa ronda los abismos de la herejía. Rara vez cita frases ajenas tanto en la tribuna como en la conversación salvo las de José Martí que es su autor de cabecera conoce a fondo los 28 tomos de sus obras completas y ha tenido el talento de incorporar su ideario al torrente sanguíneo de una revolución marxista pero la esencia de su pensamiento está en la certidumbre de que hacer trabajo de masas es trabajar para los individuos tal vez esto explica su confianza absoluta en el contacto directo aún los discursos más difíciles parecen conversatorios casuales como los que sostenía con los estudiantes en los patios de la universidad al principio de la revolución de hecho sobre todo fuera de La Habana no es raro que alguien lo interpele entre la muchedumbre de una manifestación pública y que se entable un diálogo a gritos tiene un idioma para cada ocasión y un modo distinto de persuasión según los distintos interlocutores ya sean campesinos obreros estudiantes científicos escritores políticos y visitantes extranjeros sabe ponerse a la altura de cada quien y dispone de una información amplia y variada que le permite moverse con facilidad en cualquier medio sin embargo su personalidad es tan compleja e imprevisible que cada quien puede formarse una imagen distinta de él en un mismo encuentro una cosa se sabe con seguridad esté donde esté como esté y con quien esté Fidel Castro está ahí para ganar no creo que existe en este mundo alguien que sea tan mal perdedor aún la derrota aún en los actos mínimos de la vida cotidiana parece obedecer a una lógica privada ni siquiera la admite y no tiene un momento de sosiego hasta que no logre invertir los términos y convertirla en una victoria pero sea lo que sea y como sea todo ocurre en el ámbito de una conversación inagotable el tema puede ser cualquiera dependiendo su auditorio aunque a menudo ocurre lo contrario él es el que lleva el mismo tema a sus distintos auditorios esto ocurre cuando explora una idea que lo asedia y nadie más obstinado que él cuando se ha propuesto llegar al fondo de las cosas no hay un proyecto colosal o milimétrico en el que no se empeñe con una pasión encarnizada particularmente cuando tiene que enfrentarse con la adversidad nunca como entonces se le debe de mejor talante de mejor humor de mejor rostro alguien que cree conocerlo le dijo alguna vez comandante las cosas deben andar muy mal porque usted se ve rozagante en cambio un visitante europeo que lo encontraba por primera vez dijo me dijo hace algunos años Fidel está envejecido anoche volvió como siete veces sobre el mismo tema le hice ver que esas reiteraciones casi maniáticas son una de sus formas de trabajar el tema de la deuda externa por ejemplo había aparecido en sus conversaciones desde hacía dos años y se había ido desarrollando ramificándose y profundizándose hasta convertirse en algo muy parecido a una pesadilla recurrente en el curso de tres viajes que hice a la Habana aquel año fui conociendo sus hallazgos escalonados la repercusión de la deuda en la economía de los países su impacto político y social su influencia determinante en las relaciones internacionales y su importancia providencial para una política unitaria en toda la América Latina por último convocó a un congreso de especialistas en la Habana y pronunció un discurso en el que no dejó pendiente una sola de las incógnitas de sus conversaciones anteriores para entonces tenía una visión totalizadora del tema que solo el transcurso del tiempo se ha encargado de demostrar me parece que su más rara virtud de político es la facultad de poder vislumbrar el desarrollo de un hecho hasta sus consecuencias remotas como si pudiera ver la mole sobresaliente de un iceberg y al mismo tiempo los siete octavos hundidos pero esta facultad no la ejerce por iluminación sino como el resultado de un raciocinio ardo y tenaz un interlocutor asiduo podría identificar el primer embrión de una idea y seguir su desarrollo a través de meses a través de su conversación empecinada hasta que finalmente la hace pública en su forma final como ocurrió con el tema de la deuda externa ahora bien una vez que ha agotado el tema es como si hubiera cumplido un ciclo vital lo archiva para siempre semejante molino verbal requiere el auxilio de información incesante y bien masticada y digerida su auxiliar supremo por excelencia es la memoria y la utiliza hasta el abuso para sustentar discursos y conversaciones privadas con raciocinios abrumadores y operaciones aritméticas y una rapidez increíble su tarea de acumulación informativa empieza desde que despierta se desayuna con no menos de 200 páginas de noticias del mundo entero durante el día a pesar de su movilidad incesante lo persiguen por todas partes con informaciones urgentes él mismo calcula que debe leer diariamente unos 50 documentos oficiales a esto se deben añadir los informes de sus servicios especiales de sus visitantes y de todo cuanto puede interesar a su curiosidad infinita cualquier exageración en este sentido es apenas aproximada aún en situaciones extremas como cuando viaja en avión no le gusta volar y solo lo hace cuando no tiene otra alternativa pero vuela mal por su ansiedad de saberlo todo cuando tiene una duda le pide a la tripulación los mapas de navegación pregunta se hace explicar por qué se sigue esta ruta y no esta otra por qué cambió el ruido de las turbinas por qué salta el avión a pesar del buen tiempo las respuestas tienen que ser por supuesto exactas pues es capaz de distinguir la menor contradicción en una frase casual otra fuente de información por supuesto son los libros tal vez el aspecto de la personalidad de Fidel Castro que menos se ajusta a la imagen creada por sus adversarios sea la de un lector voraz nadie se explica cómo le cómo le alcanza el tiempo para leer tanto y con tanta velocidad aunque le insiste en que no tiene ningún método en especial en sus automóviles desde el Oldsmobile prehistórico los sucesivos silsoviéticos y el Mercedes actual siempre ha habido una luz para leer de noche muchas veces se ha llevado un libro en la madrugada y a la mañana siguiente lo comenta lee en inglés pero no lo habla y en todo caso prefiere leer en español y siempre está dispuesto a leer cualquier escrito que caiga en sus manos es cuando ahí está un libro reciente que todavía no está traducido se lo hace traducir de emergencia un amigo médico que le hizo llegar su tratado de ortopedia sin el propósito de que lo leyera por supuesto una semana después recibió una carta suya con una larga lista de comentarios es buen lector de temas históricos y económicos cuando leyó las memorias de Lee y a Coca descubrió unos errores tan increíbles que mandó a traer a Nueva York la versión en inglés para confrontarla con la española en efecto el traductor había confundido una vez más el significado de la palabra billón en los dos idiomas es un buen lector de literatura y la sigue con cuidado llevo sobre mi conciencia haberlo iniciado en la adicción de los bedsellers de consumo rápido como método de purificación contra los documentos oficiales pero su fuente más próxima y eficaz de información es la conversación tiene la costumbre de los interrogatorios rápidos que se parecen a esas muñecas rusas la matryushka de la cual se saca una igual más pequeña y de la cual otra igual más pequeña y así hasta obtener la más pequeña posible preguntas sucesivas que él hace en ráfagas instantáneas hasta descubrir el porqué del porqué del porqué final al interlocutor le cuesta trabajo no sentirse sometido a un examen inquisidor un visitante cuando un visitante de América Latina le dio un dato apresurado sobre el consumo de arroz de sus paisanos él hizo sus cálculos mentales y dijo que raro cada uno se come cuatro libras de arroz al día con el tiempo se descubre que su táctica es preguntar sobre cosas que sabe para confirmar sus datos o para medir el calibre de su interlocutor y tratarlo en consecuencia no pierde ocasión para informarse el presidente colombiano Belisario de Tancur con el que mantuvo un contacto telefónico frecuente a pesar de que no se conocían y de que no había relaciones diplomáticas entre ambos países le habló en una ocasión para un asunto casual Fidel Castro me dijo después aproveché que ambos teníamos tiempo para preguntarle sobre unos datos del café que no venían en los cables los países que conoció antes de la revolución fueron pocos y en los que ha tenido oportunidad de asistir en viajes oficiales siempre se ha visto condenado al estrecho horizonte del protocolo pero también habla de ellos y de muchos otros como si los hubiera visitado durante la guerra de Angola hizo una descripción minuciosa de una batalla la hizo tan minuciosa en una recepción oficial que costó trabajo convencer a un diplomático europeo de que Fidel Castro no había participado en ella el relato que hizo en un discurso público de la captura y el asesinato del Che Guevara el que hizo del asalto al Palacio de la Moneda y la muerte de Salvador Allende y el que hizo de los estragos del ciclón Flora fueron grandes reportajes hablados España la tierra de sus mayores es en él una idea fija su visión de América Latina en el mundo es la misma de Bolívar y de Martí una comunidad autónoma e integral capaz de mover el destino del mundo pero el país del cual sabe más después de Cuba son los Estados Unidos conoce a fondo la índole de su gente sus estructuras de poder las dobles intenciones de sus gobiernos y eso le ha permitido sortear la tormenta incesante del bloqueo a pesar de las restricciones del gobierno norteamericano siempre ha habido una línea aérea entre Miami y La Habana y no pasa un día sin que lleguen a Cuba visitantes norteamericanos de toda clase en vuelos especiales o en aviones privados él los atiende a cuantos puede procura que estén bien atendidos mientras esperan y les dedica el tiempo suficiente para un intercambio exhaustivo de informaciones inéditas son verdaderos festivales de conversación él les canta sus verdades y soporta muy bien que se las canten a él da la impresión que nada le divierte tanto como mostrar su rostro verdadero a los que llegan preparados por la propaganda enemiga para encontrarse con un caudillo bárbaro en una ocasión ante varios congresistas de ambos partidos hombres de negocios y hasta un oficial del pentágono hizo un recuento minucioso sobre como sus mayores gallegos y sus maestros jesuitas le infundieron unos principios morales que le fueron muy útiles para la construcción de su personalidad y concluyó diciendo soy un cristiano fue como soltar una granada de guerra sobre la mesa los norteamericanos acostumbrados a interpretar la vida en una cultura que solo les enseña lo blanco y lo negro saltaron por encima de las explicaciones previas y quedaron deslumbrados con el estruendo de la conclusión el más conservador de los políticos norteamericanos hizo la declaración sorprendente de que nadie le parecía mejor que Fidel Castro para ser un intermediario entre los Estados Unidos y la América Latina gracias muchas gracias a Roberto por mostrarnos esa extraordinaria capacidad que me sigue asombrando tengo varios años de conocerlo nos presentamos en la Ciudad de México en varios lugares y sigo asombrado de esa capacidad a mi me cuesta aprenderme un salmo pero bueno ahora seguimos en la parte clave de esta presentación en 1988 yo ya radicaba en México no estuve presente en el evento en el evento en el que el comandante Fidel Castro fue invitado por Salinas de Gortaris a su toma de posesión y días después vino aquí a Santiago de la Peña Tuxpan a inaugurar este museo mi cuñada Hilda estuvo presente y pues ella siempre tan apasionada y tan decidida en algún momento le pide la gorra normalmente yo doy la plática pero consideré muy interesante muy importante que ella la pudiera dar y afortunadamente está con nosotros Hilda Lucía Bravo Bonilla gracias pues buenos días y muchas gracias por estar aquí y pues después de escuchar quién fue este personaje pues más más honor de tener esta gorra esta es la gorra chicos esta es la gorra de Fidel Castro y pues les quiero platicar a ustedes más que a los que ya más o menos saben la historia resulta ser resulta ser que yo en la secundaria escuché a un compañero ah traía siempre la gorrita así la boina del Che Guevara y yo escuchaba que él era muy orgulloso de la revolución cubana y etc yo tenía escasos 13 años en aquel entonces y yo le pregunté oye ¿quién fue ese personaje? platícame tú y me platicó lo que es este la historia de Che Guevara y me dice pero el principal es Fidel Castro entonces me metió el gusanito de saber quién era Fidel Castro y lo poco que pude captar en aquel tiempo que no teníamos tanto acceso a tanta información fue que un personaje muy importante que hizo una revolución en su país en Cuba y que este señor se había tomado por cuenta el llegar y establecerse y quitar a un dictador eso fue todo pasaron los años nunca me imaginé llegar a vivir en Tuxpan Veracruz bueno en Santiago de la Peña porque mi cuñado mi familia política este aquí está otro de mis cuñados Gustavo era más chico este aquí tuve la fortuna de hacer mi familia aquí nacieron mis hijos este yo soy del Distrito Federal llego aquí y empecé a escuchar de este lugar y dije ay mira del revolucionario Fidel Castro y ahora que escucho a este Roberto pues más todavía imagínense qué capacidad de inteligencia de este señor ¿verdad? pero bueno vámonos al punto el día en que nos dijeron va a venir aquí a inaugurar el museo yo dije de verdad chicos ustedes no sé qué ídolos tengan pero para mí en ese tiempo nada más tenía dos es Fidel Castro y casualmente este García Márquez o sea es increíble que ese día me haya tocado a mí la suerte de conocer a los dos y les voy a platicar cómo estuvo resulta ser que muy temprano nos venimos para acá mi esposo y yo mi esposo en aquel entonces era el agente municipal pero pues para nada que venía como agente municipal venía como mi marido porque él no quería venir no era de mucho estar en eventos así este sociales y a mí me encanta me encanta estar en todo esto y ya le dije vente para acá vámonos a conocer porque yo eso sí no me pierdo de conocer a Fidel era para mí una maravilla que viniera otra vez para acá de donde partió el grama ¿no? para la revolución y él sube en la puerta esperando por lo menos una hora hora y media a que llegara él estaba anunciada su llegada como a las 10 de la mañana llegó como a las 12 bueno aquí me aclararán los que estuvieron porque yo soy muy mala para los tiempos y esto lo supongo yo y resulta ser que estando en la puerta estaba yo ahí bueno organizémonos yo lo que quería era estar ahí y no perder ese espacio entonces los de para la derecha a la derecha los de la izquierda a la izquierda y los de para allá todos vamos a entrar yo dirigiendo la situación sin tener nada que ver en el asunto yo lo que quería es estar ahí entonces resulta ser que estando ahí llegan tres chicas de canes muy bonitas con vestidos blancos bandas rojas de parte del ayuntamiento con tres ramos que eran para Fidel para Gutiérrez Barrios y para Dante que era el gobernador en ese tiempo de Veracruz y cuando querían ellos entrar venía una persona que era del ayuntamiento y querían entrar aquí al museo y la guardia negra les dijo no yo después supe que era la guardia negra la guardia negra les quiero explicar que son todos los que están vigilando la seguridad de Fidel Castro pero son chicos más bien muy grandes de dos metros todos son de piel oscura negros y resulta ser que son como aquí había como unos veinte treinta y él llegó con otros veinte o sea es una cosa que tenía mucha seguridad entonces no dejaron pasar a las chicas de decanes revisaron en ese momento uno de ellos revisó los ramos así como despalpajándolos a ver si no tenían nada o sea era mucha la seguridad de verdad en ese momento y pasó los ramos y los puso en la orilla que está aquí en el pasillo los tres ramos los puso y ya entonces yo viendo toda esa situación y yo a ver ustedes para acá porque se me venían encima y yo a ver háganse para allá todos vamos a pasar y todos aquí contentos todos mis vecinos porque pues todos me conocían y este y ya resulta ser que cuando llega llega como en una rueda de estas veinte personas y en medio venían las personalidades que son Fidel Castro estaba Gutiérrez Barrios y Dante Delgado y les venían haciendo la rueda para que la gente no se acercara no lo pudimos ver nosotros o sea yo como tapón de sidra porque estaba en la mera puerta abren la puerta y fui la primera que entré así mi esposo que estaba cerca de mí no pudo entrar porque en cuanto entran Fidel y las personalidades que venían con él cierran la puerta entonces no entraron las chicas que venían de taconcito de vestido ellas no entraron ya yo dije uy yo que lo quiero conocer y de verdad no se veía nada era una muralla aquello de estos chicos de seguridad no lo podía alcanzar a ver yo dije no es que esto no puede pasar yo lo tengo que conocer volteo veo los ramos y dije aquí de aquí soy agarré un ramo me acerqué a uno de ellos de los que venían en la rueda y le digo mira esto es para Fidel y ya lo revisaron ustedes entonces abrió con el otro chico que estaba cerraron y cuatro personalidades estuvimos ahí me siento de estar en frente de las personalidades me quedé en frente de Fidel Castro para mí fue un sueño realizar realmente este era tanta mi emoción como en este momento porque el estar aquí lo estoy viviendo este era tanta mi emoción que le pude decir tantas cosas tan bellas que me salieron del corazón de verdad así de esas cosas que cuando ves a tu ídolo y bueno no sabes ni qué hacer así me salió una bienvenida con unas palabras más hiladas que las que puedo estar ahorita articulando de verdad que yo me di cuenta de eso porque cuando volteo para acá y está este Gutiérrez Barrios estaba con la boca abierta así de oh te quedó perfecto qué bueno que lo estudiaste toda la noche lo que él no sabía es que yo ni siquiera estaba figurada para estarle entregando o dándole la bienvenida así fue la situación entonces yo estaba fascinada me dio la mano una una estrechez es alto él yo soy bajita y me da la mano muy fuerte y yo ay qué felicidad sentí en ese momento ella propiamente me salí de ese lugar fue a medida de ese pasillo él vino a conocer el museo le dieron su recorrido y yo me paro ahí para darle porque hicimos una valla varias personas que estábamos aquí hicimos una valla porque para allá estaba la réplica del Graman y iba caminando hacia allá cuando voltea y me dice gracias por las flores ay yo sentí ese fue para mí ese fue el momento ese fue el momento esta gorra para mí representa mucho pero el que haya volteado Fidel Castro y me haya dicho gracias por las flores ay yo nada más de acordarme de ese momento y se los juro estaba yo ahí parada me quedé atónita así como de verdad fue real se volteó hacia mí o sea sí me quedé pasmada ahí me quedé unos segundos y ya luego me fui para allá a lo del discurso el discurso estuvo padrísimo de verdad lo que dice en este prólogo de García Márquez es encantador hace cuenta que te va a tocar así como la flauta y empieza y empieza y te va envolviendo la plática es extraordinario orador en serio estás tú nada más escuchándolo no queda de otra te encanta escuchar a Fidel estábamos todo estuvo muy bonito porque los árboles la tarde fresca el viento corriendo y estábamos escuchando casi hora y cuarto hora y media de cómo había él venido esa madrugada que llegaron nos platicó todo y el hecho de bueno toda su historia resumida en hora y cuarto y esa hora y cuarto yo estuve es que no me van a creer que yo lo conocí nadie me va a creer que yo estuve con Fidel Castro ¿no? y entonces esa hora y cuarto estuve pensando ¿qué le pido para que me crean como testimonio de que yo sí conocí? y justo cuando va bajando del discurso me acerco a él pues yo dije ya con la confianza de que ya sabe que yo soy la de las flores a ver qué es lo que acontece y resulta ser que le pido su gorra y me dice ay no te la puedo dar en este momento porque voy a otra a otro acto oficial y no traigo otra a la mano pero te la mando dale los datos a esta persona y yo te la mando ah pues esto que les estoy diciendo fue en diciembre ¿no? para en Semana Santa del año siguiente ya venía una comitiva de Cuba expresamente a entregarme esta gorra esta gorra que cuando me la entregan me dicen solo tres expresidentes de Sudamérica tienen una gorra como esta y tú eres la cuarta persona y yo dije que maravilla a la postre después de diez años de este acontecimiento me entero que Maradona tiene la número cinco entonces ya está el nivel de grandes personalidades por eso les decía que en la rueda pues estábamos cuatro personalidades y pues esta es la historia pero un detalle cuando yo salgo de ver a Fidel de darle el ramo y de saludarlo salgo y veo así a mi lado derecho ¿quién creen que estaba ahí parado y solo García Márquez o sea Gabriel García Márquez entonces yo dije esto es alucinante imagínense mis dos grandes ídolos al mismo tiempo conocerlos fue así como bien padre porque lo más padre fue que me la balance en vez de irlo a saludar no yo lo fui a estrujar pobrecito de verdad nada más de acordarme iba como si cual fuera mi tío o mi pariente más cercano y que tenía años de no verlo y hola ¿cómo estás? le dije hola no puedo creer que estés aquí eres mi autor favorito he leído toda tu obra eso es todo lo que le le estruje digo todo lo que le dije y resulta ser que cuando lo veo a la cara estaba pues como muy emocionado y dos lágrimas estaban agualpadas en sus ojos se emocionó muchísimo pero no me dijo nada 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 solo se acercaron dos mujeres y le dijeron una de ellas le dijo maestro vengase usted para acá y ya nada más me hizo así y ya se fue para allá con ellas yo dije ay bueno pues no era él al que quería conocer yo me sentí ¿no? así como pero pues ya lo conocí ya después supe que él padeció de extrema timidez o sea en este prólogo más o menos dejan ver algo de su personalidad pero hay un libro que se llama El olor de la guayaba donde dice exactamente que él no es tímido es miedoso de tener contacto con alguien entonces imagínense ustedes lo que padeció ese hombre con mi estrujado abrazo y la emoción que yo le transmití ¿no? ha de haber sido mucho mucho para él asimilarlo en ese momento pero ahora que lo he vivido ahora que lo recuerdo con ustedes muchas gracias por escucharnos este pues es muy bonito ha sido ha sido una parte de mi vida que siempre he disfrutado mucho les agradezco no me emocioné me emocioné estoy he escuchado tanto de esa historia y cada vez que la platica Hilda yo me emociono es muy aventada mi cuñada y yo soy un tuspeño que adora tuspan este este relato está vinculado con tus quería complementar nada más será tema de otro momento en el 2003 que le presto la gorra para que estuviera aquí en el museo del 2003 al 2005 a mi amigo el periodista Francisco Vargas Perales él me dice tu papá ayudó a reparar el grano yo esa historia nunca la había escuchado yo estaba en México ya después mi hermano Jorge esposo de Hilda me comenta yo se escuché ya no pude verificar esa historia porque mi papá había muerto en 1994 he andado investigando y los datos van empatando aparece un artículo en diciembre del 2008 en la jornada donde aparece una pequeña párrafo donde lo entrevistan del periódico Granma en el 86 y él comenta esa historia el doctor Obed Zamora incluye una narración sobre la visita de Fidel o la estancia de Fidel por acá y narra también lo mismo en un libro de un periodista cubano español también lo menciona pero todos hacen referencia a esa entrevista del 86 entonces andamos sigo investigando entonces ahorita si alguien quiere preguntarle algo a mi cuñado yo nada más quiero leer unos párrafos unos versos de una composición que hice que le titulé Tuxpan 51.3 yo trabajé todo el ambiente toda mi vida en el ambiente de la informática y le quise poner 51.3 por la cuestión de las versiones dice así estos son amas pocos unos cuantos versos orgulloso de ser tuspeño Tuxpan que bello y limpio es de la huasteca veracruzana su entrada la puerta de oro es en el manglar y en el sembradío en el verde amarillo del naranjal en donde pasta tranquilo el ganado y en donde se recoge la miel en el mar en la laguna los cesteros en el río en el faro en los barcos los muelles en las lanchas en sus cerros sus colonias sus ejidos en sus 51 congregaciones y en todas sus rancherías de nacimiento de corazón todos somos tus peños y tú siempre serás mi hermano camino por la ribera calle Vicente Guerrero antaño de la media luna por la Santa Cruz la capillita y el colegio del amor a Santiago de la Peña por el puente Tuxpan avanzo Riva Palacio Recuerdo Grato y por toda la avenida Recreo en cada esquina de lanchas sus pasos cruzo la nacional y hasta llegar a la punta el museo de la amistad México Cuba visito con la salida del granma de la historia mundial otro pedacito muchas gracias si alguien quiere hacer alguna pregunta en cuanto a la experiencia linda Posterior llegaron unos enviados de Cuba a entregarle a usted la borra así si tenemos una carta y este la carta si viene lo que pasa que ahí nos decía que él pregunta que que más traía la gorra que nos traían aparte de la gorra nos trajo una carta que venía firmada por Fidel para que ahí conste que nos estaba mandando a una compañera revolucionaria o sea es muy bonito que dice eso compañera revolucionaria entonces ahí nos dice eso precisamente que nos está enviando la gorra que este a una compañera revolucionaria y que afectos o sea nos manda saludos y esto lo escribe otra persona un secretario y él lo firma entonces es muy bonito haber recibido aparte de todo este el haber convivido con ellos porque tuvieron que estar aquí un tiempo verdad y fueron a la casa de mis suegros aquí están mira estos son los documentos así viene este es el sobre y esta es la carta y si me hace favor mi cuñado lo va a leer porque yo no traje mis lentes república de cuba secretario del consejo de estado ciudad de la habana 16 de diciembre de 1988 año 30 de la revolución señorita hilda bravo morrilla calle riva palacio número 9 santiago de la peña méxico estimada señorita tengo el gusto de enviarle el gorro que el presidente fidel castro ruz le prometió durante la visita que realizara tuxpan también deseo trasladarle en nombre del compañero fidel un afectuoso saludo y los mejores votos de éxito y de aventuras personales atentamente doctor jose m millar barroico este día precisamente cuando me estoy dando los datos a este a uno de los de la guardia este negra había tanto ruido que escribió morrilla en vez de bonilla y ayer que vinieron unos compañeros cubanos este les decía yo eso fíjate que está mal escrito mi nombre dice ah pues pásame el dato vamos a hacer todo lo posible porque se te haga que les haga llegar este en esto porque lo que sí tienen los cubanos es que toda su historia la plasman la dejan en videos la dejan en este escritos y este y si se puede corregir yo estaría muy contenta yo ya fui dos veces allá a la Habana en el 96 y en el 2006 en la primera visita llevé este la tarjetita del consul y me dejaron entrar no estaba en ese tiempo en ese momento en la isla este Fidel pero me dejaron entrar a su oficina y es así tal cual la describen en este prólogo así es es muy bonito estar ahí es muy confortable muy sobria o sea no es tanto lujo sino muy cómoda y pues ha sido una aventura tras otra aventura el haber podido conocerlo aquí el poder haber ido a la Habana el siempre he tenido mucha empatía con el pueblo cubano y se demostró cuando fui para allá porque resulta ser que yo no quise ir de turista yo quise estar a pie en La Habana y se dieron cuenta muchos cubanos porque fui a un baile donde nada más dejan entrar a cubanos nosotros muy mexicanos íbamos como 13 compañeros de un vuelo y este quisimos entrar a este lugar al baile que solo cubanos asisten y pues empezamos a entrar y nos las primeras tres personitas fuimos mujeres nos formamos entramos y ya cuando empezaban a entrar otros ya dijeron no, ustedes no son de aquí y ya mis otros diez compañeros no los dejaron entrar entonces nos mandaron a decir que si nos quedábamos o que nos íbamos y nosotros dijimos pero ni por favor me sacas de aquí ya estamos acá adentro que les vaya muy bien no sé a dónde fueron a conocer nosotros nos quedamos y vivimos y vivimos una experiencia muy bonita porque son muy hermanos entre ellos a mí me tocó ir en la recesión y es una cosa vivirlo allá con ellos es una cosa increíble o sea ellos no se dejan morir solos como aquí nosotros de vez en cuando nos dejamos morir solos este ¿a poco no? aquí hay un cubano que me puede decir la verdad o sea yo vi a una chica recibir un caramelo lo chupó y había otras tres chicas y les pasaba el caramelo o sea así de ese pelo son ellos o sea ellos no están con y es que en ese tiempo ni un caramelo podían comprar ahorita sí ya lo compran pero antes no lo podían comprar entonces se comparten todo todo la la segunda vez que fui y a mí me tocó estar en el morro en una comida excelente que nos dieron una bienvenida preciosa en el morro entonces hubo unos chicos que estuvieron bailando para nosotros rumberos muy bonito este y ya terminó el evento nosotros terminamos de comer nos paramos nos fuimos a conocer el morro y uno de ellos dice ustedes sí comieron y nosotros no yo me quedé no puede ser pero si era bufet o sea no había ni que más que ir a estirar la mano no no pues en ese momento Hilda como siempre salta como la liebre en ese momento con ellos mismos eran como ocho o diez vénganse a comer yo no había hecho el evento ni nada pero yo fui donde la cocina y les das de comer les pusieron una mesa estuvimos ahí y a todo esto lo que quiero llegar es que una de ellas le sirvieron su plato y estaba guardándolo en una bolsita para llevárselo a comer a sus hijos o sea es una gente hermosa hermosa me enchina la piel yo aquí he vivido también eventos muy bonitos pero allá los viví intensamente de verdad a mí me tengo muy conectado estar en Cuba y estar aquí y lo bueno que ellos dicen que estar aquí en Tuxpan precisamente aquí en Tuxpan es muy parecido a estar en Havana es muy parecido en clima la gente etcétera yo soy de Feña como les decía y este el haber vivido aquí doce años el que mis hijos son de aquí para mí ha sido un privilegio de verdad gracias por compartir también eso los tuspeños con nosotros gracias alguna otra pregunta porque chicos no quieren preguntar aunque sea de política como decía ayer uno de los cubanos ¿no? ¿ya? pues muchas gracias ahora sí que gracias Roberto Ramos Trujillo hace unos años cuando nos recién conocimos nos conocimos le compartí la historia y él me hizo un escrito que le llamó un carpintero de Rivera participó en un evento histórico algo así la cuestión es que al final él resume ah porque Hilda siempre muy generosa y por algunas circunstancias que se dieron bueno mi hijo es su ahijado le regaló la gorra a mi hijo y le dio los documentos todo toda la cuestión es que normalmente por la gorra la tenemos en la casa ahorita la facilitamos Karina me hizo favor de invitarnos iba a través de la dirección de educación y cultura y pues aquí está la gorra mi hijo hizo la aclaración de que no le pusieron que tenía ve de vuelta pero sabíamos que era ve de vuelta además va a estar unos días aquí entonces la cuestión está que Roberto tuvo la capacidad de asociar que la gorra que la recibe la nuera de ese carpintero de Riviera y que ahora es del nieto de ese carpintero de Riviera estos son pequeños detalles que que están ahí y yo señalo ya en mi en mi texto que se junta la anécdota porque la historia grande la escribe Fidel pero precisamente esta anécdota que les ha narrado mi cuñada se une a la historia de Cuba entonces este punto decía Roberto es posible que Fidel lo sepa que la gorra ahora es del nieto de aquel carpintero de Riviera que de alguna forma ayudó a reparar el señor del conde que mañana va a presentar su libro dice que contrató primero a un a un obrero tuspeño y cuando Fidel se dio cuenta que el ya que estaba el yate y que podía irse a Cuba y si me lo reparas y mete más entonces ahí es donde se va asociando el que más trabajadores tuspeños vivo para San Luis Potosí pero pues aquí también nacimos todos nosotros entonces pues es un punto también entonces pues muchas gracias esperemos no habernos cansado pero pues es bonita la historia que se comparte trato de estarlo compartiendo y como les decía si tienen su correo si quieren pues después se las mando por correo esta historia que yo escribí pero que consideré que era importante que la protagonista se las transmitiera a ustedes y se emocionan se emocionan en escuchar las vivencias de Linda y tiene muchas historias porque es bien aventada pero pues muchas gracias a todos jóvenes por su participación por escucharnos muchas gracias aplausos 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 aplausos